...allí, más o menos a estas horas, palmatis calor. Veníamos por la carretera, veníamos por la carretera viendo toda esa modernos supermoderna que hacen en nuestro territorio, digamos, en Murcia, en Alicante, en Valencia, toda esa modernos de campos de golf, toda esa mierda de formigó, toda esa mierda que nos plantan y que quieren que en el futuro se nos quede aquí, destrozando toda nuestra tierra, tan modernos que son, y luego tienen ese personaje que no le ha elegido a nadie, que está el rey de España, que ahora está muy de moda, que dan su voto, vengan a su voto, vengan a su voto, vengan a su voto, que copan sus modelos a pasamento, sus botales, sus campos de golf, que los suban al viaje de fortuna del rey y que se vayan solos a la punta de tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!